bienvenido a un nuevo vlog, yo no me lavo ni la boca, ya estoy grabando, es para que ustedes vean, mira, son las 7 y media, y tengo clases, estoy grabando con los ojos cerrados, este, así que nada, hoy es mi primer día de trabajo, tengo un par de cositas que hacer, tengo que recortarme, tengo que hacer por los cositas, así que, ya espero que salga esta tarde, me levanto a las 7 y media de la mañana y no está ahí, yo no me enviaba el email ni del meeting, ni del meet, ni de la reunión, nada, nada. 20 minutos después Pueden creer que yo me levanté pensando que hoy era jueves, hoy yo no tengo clases, ay, que bruto por calicero, hoy yo no tengo clases a las 7 de la mañana, yo, 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 48 minutos aquí esperando, que bochorno, ahora sí, después del parma ese que, 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 más pobo que eso y ni que, corillo, Ni que levantarme a coger una clase que no tenía Nada Me acabo de levantar, son como las 12 y media A las 2 me voy a recortar Porque mira, estoy bien, pero tengo una botita aquí Bien, cabrón Como dice eso, una botita Mira esto Un uniforme del trabajo Ya tú sabes que voy Vamos por encima Ok, nos fuimos entonces Mira yo, me iba a reír Mira, diablo ¿Qué es esto? Mira, mira Sin aire Con la emergencia puesta Al carete Mira, mira, sigue Ahora sí Mira, nos vamos, nos vamos no Me voy a recortar yo, ¿por qué nos vamos? Si usted no se, usted no se recortan Yo me voy a recortar A ponerme lindo Aunque no tengo baby Este Pues si llega ahí alguien, ¿me entiendes? Hay que estarle este fino siempre No me recorto hace como 3 meses Bueno, en realidad como 3 años Pero Pero no me he recortado Vamos a ver Cogí un poquito de coger Mira Corillo, está abriendo con la cámara esta porquería Que la voy a vender Se la voy a vender a JaviTV O a JaviFilms O como se llaman Que tienen que suscribirse al canal Mira, y voy a comprarme una mejor ¿Qué ustedes creen? Ay, by the way, estoy aquí esperando Ahí me he recortado una guagua escolar Está cabrón Ya que ustedes vean esa guaguita Mira, ok Ayer yo estaba con Cristian Y estábamos grabando Y estábamos en la playa Y estábamos haciendo Mira, esto Yo estoy aquí Todavía tengo el cinturón puesto Mira, ayer yo estaba con Cristian Y Cristian dejó la cartera de él Pues yo quiero que ustedes vean La identificación de él Y le hagan stickers Y me lo envíen Mira Espérate Mira, chequense, corillo Chequense Ale Enfoca Ave María Qué lindo, cabrón, eres Válgame, Cristo Parece que eres de Tú sabes Corillo, tú sabes los de México Eso Lo que se creen malota Que usan las medias blancas Hasta arriba Pues este cabrón Es el mismo Mira, baby Dile algo Me va a dejar así calado No va a dejar así calado No va a dejar así calado No va a dejar así calado Tienen que venir a recortarse aquí a toda baja ¿A dónde caramba es esto? Todo esto es alta, ma Esto es todo alta, Alberto Todo esto es alto Sí, sí, sí Es que Mira, excepto en la campiña Mira, mira la ahí, mirala ahí, corillo Vamos a cicalado, baby No, no lo voy a decir Ya estamos terminando Ahora sí, corillo Ahora sí, neta, ahora sí Nada, vamos a ver ahora Se me cayó la pantalla Mira Mira un ratito Pero me voy a poner el ladito En lo que me compro la otra Ahora vamos a comer Para arrancar para casa Para bañarme Para ver cómo me queda el outfit Del trabajo Corillo, mientras estaba de camino para casa Yo había venido el otro día a Riondo Y yo siempre he querido hacerme el segundo ratito de aquí So Vengo a hacérmelo hoy en este vlog A añadirlo en el vlog de hoy A ver cómo A ver si en verdad no duele Pero Full Me voy a hacer el ratito el segundo Y me lo voy a hacer Si la pantalla está de este lado De este lado Me la voy a hacer de este lado Y me voy a comprar la pantalla aquí Que se me salió Que ya se los dije A ver qué tal Mira, corillo Ahora voy a llegar aquí Y estoy bien al garete Like Bien al garete Mira En chancletas Pantanón corto Al garete Lo que le va a hacer En el sifra 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 Se ve lo malo a mi Dado por el sifra Tengo que tener que quitar Ahorita un poquito La mascarita Se la aguanto Para no pillarlas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!